Una y mil voces Una y mil voces se unirán ¡Una y mil voces! ¡Ay, qué rico! ¡Hola, hola, 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 Perú! ¡Llegó su negrito! ¡Del Perú para todo el mundo! ¡Que la señora Tabuca Grata ha nacido Oaxaca y le tapa, caballero! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Ajá, con el balde! ¡Ahora te aguas, nunca te pones a vacilar! ¡Por aquí, por allá, vamos todos a bailar! ¡Y la gente que se aleja y comienzo para acostar! ¡Aquí o loca, una bebedita lera! ¡Con luz de luna, un beso! ¡Vendida como una selva! ¡En su lazo de arrebol! ¡Arrebol de los peraños! ¡Cómo! ¡Y sonrisas con rumbo! ¡Arrebol de los peraños! ¡Y la Amcoraca, ¿qué dice? ¡Perfumada de Manola, mami! ¡Gociada de bañanita! ¡Las bebeditas sonríen cuando tu piel acaricia! ¡Y la Bungulí se ríe! ¡Y la ventana se agita cuando por esta bebeda! ¡Tú pines tambo! ¡Perú, chicas! ¡Pines tambo! ¡Caballero, caballero de pines tambo! ¡Un lucero que soberaba con somberos mamá! ¡Ay, qué rico! ¡No somberas, la hermosa que más luciera! ¡Ay, qué rico! ¡Caballero de tanta barra, preciosa, fea, la, la, la! ¡Una huida la mujer! ¡Te amo, Guacaca! ¡Gracias, Perú! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Con batante candela! ¡Ace, ace, 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 ace! ¡Ripo, Guacaca! ¡Ace, ace, 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 ace! ¡Te llevas por los sabores y los cuantos te encantan! ¡Te llevas por las placeras y los ojos de soñan! ¡Pederitas que esas duñas tanquetas deben botan! ¡Pues a puta bebedeceras y los putos en mi honor! ¡Ey! Es un camino alegre, un luz de luna de sol Quiere recorrer cantando, por si la puedo ¿Cómo dice? Es un camino alegre, un luz de luna de sol Fin estampa, caballero, bien que jure ¿Y el coro qué dice? Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero, que ensobera va un solero mamá No sonrera, no sonrera, no sonrera, no sonrera, ni pa' luciera ¡Adi! ¿Quién te pone la barra? ¿Te gustó, Huaxaca? ¡Todo que sí! ¡Con bastante cantena! ¡Una bulla! Muy buenas tardes tengan queridos amigos, buenas tardes Perú Y a todos los peruanos que se encuentran fuera de nuestra patria Un cariñosísimo saludo para todos ustedes Ah, sí, mi cariñosísimo saludo para empezar ¡Mua! ¡Mua! ¡Se arrancamos, mami! Esto es una cosa que me reconforta, me eleve el espíritu ¡Ja, ja, ja! Un abrazo a todos los que nos están viendo ahora Muchísimas gracias por estar con nosotros en su casa, en su trabajo En cualquier acción que estén Acompañándonos en estas horas maravillosas De vivencia de música, criolla, de música peruana en general, mami Cada vez mejor, cada vez con más sentimiento Cada vez con más llegada a nuestro público Que está ávido cada fin de semana De encontrarse nuevamente con este su programa Hecho con mucho cariño Así es, queremos también mencionarles Que no nos dejen escribir a las redes sociales Arroba una y mil voces en Instagram Y en una y mil voces que nos pueden encontrar también en Facebook, mami Y a la gente en Canal Sur En Canal Sur, todos los Estados Unidos Está muy pendiente de nosotros Háganos sus pedidos Díganos cuál es la joya que quieren O han visto y les gustaría ver nuevamente en la televisión Díganos de sus talentos que están ahí por su barrio, cerca Bueno, háblennos de cosas bonitas Díganos también el saludito Porque va a salir en un cintillo abajo Y va a salir en un cintillito Su saludito bonito, con mucho cariño Y estamos aquí en la esplanada de la Reserva Ambiental Del Parque Mariscal Ramón Castilla en Lince Que me libertó Mi barrio también, mi barrio en Lince Este es su barrio No hablemos más de los barrios de Marcos Porque es una cosa que ya no se puede creer Bueno, pero empezamos la fiesta por todo lo alto Con mucha alegría, con mucho salero Con mucho baile Y vamos a continuar también con una gran intérprete de nuestra música Como es Rosita Guzmán, que nos trae de su papá De don Tato Guzmán, quebranto Aquí, en una Y mil voces Me diste con tu mágica sonrisa La dicha y la ilusión que había perdido Le diste a mi corazón herido La calma y el consuelo del olvido Ahora, que tu amor puro querida No puedo ya vivir sin tu cariño Y en la soledad de mi martirio Amarte siempre sin cesar ansío Y en la soledad de mi martirio Amarte siempre sin cesar ansío Me diste con tu mágica sonrisa La dicha y la ilusión que había perdido Le diste a mi corazón herido La calma y el consuelo del olvido Ahora, que tu amor puro querida No puedo ya vivir sin tu cariño Y en la soledad de mi martirio Amarte siempre sin cesar ansío Y en la soledad de mi martirio Amarte siempre sin cesar ansío Cada nota de mi lira es un quebranto Que irradia la pasión que mi alma siente Ante tus ojos bajaré la frente Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Ante tus ojos bajaré la frente Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Ante tus ojos bajaré la frente Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro Y a tus pies las tristes lágrimas que lloro De roncito de azúcar Peruanita bonita Grano fino, grano fino de sal Dame un beso, negrita Con azúcar y sal Dame un beso, negrita Morenita sin par Dame de tu azúcar Dame de tu sal Negra, negrita linda Yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda Ay, si tú me das Fueres contigo, negrita Mi soledad Dame de tu azúcar Dame de tu sal Negra, negrita linda Yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda Ay, si tú me das Fueres contigo, negrita Mi soledad Arranca, martero Arranca, martero Toma, toma Ay, 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 ay Peruanita bonita Terroncito de azúcar Peruanita bonita Grano fino de sal Dame un beso, negrita Con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin par Peruanita bonita Terroncito de azúcar Peruanita bonita Grano fino de sal Dame un beso, negrita Con azúcar y sal Peruanita bonita Morenita sin par Vamos, mantero Dame de tu azúcar Dame de tu sal Negra, negrita linda Yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda Ay, si tú me das Muere contigo, negrita Mi soledad Dame de tu azúcar Dame de tu sal Negra, negrita linda Yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda Ay, si tú me das Muere contigo, negrita Mi soledad 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 Ay, ay, ay Muere contigo, negrita Mi soledad Dame, dame, dame De tu azúcar Ay, tema maravilloso Peruanita bonita De Vicente Bianchi Así es, así es Interpretada por los Avilés Mami, por Oquita La Avilés Y mi querido José Luis José Luis, por favor Venga por aquí Pepe Mantero en el cajón Maestro y maestros Un gusto verte siempre José Luis Bienvenido aquí a Univir Voces Tu casa Pasito lindo Qué lindo Que está cantando José Luis Quillón, Avilés Y demás hierbas Nada más Nada más Para mí siempre es un placer Verlos Para mí siempre es un placer Verlos y en su afán De comunicar música peruana Que es lo que todos Queremos hacer Y lo están haciendo Con una calidad Y saben Aparte de con calidad Tienen mucha Mucho amor A lo que hacen Mucha actitud Sobre lo que están Difundiendo Y eso es lo que Los chicos recogen La juventud Es lo que está recogiendo Esa actitud Esas ganas Esa fuerza Que le ponen ustedes A la interpretación Y a la búsqueda De la mejor música criolla Yo creo que es una actitud Que deben tener Todos los jóvenes Raíces Esto significa raíces Tradición Familia Barrio Esquina Así Uno se siente Que deben tener Orgullo De donde ha nacido Con quien ha vivido Y en que país Nació y se proyecta Maestro Usted ya está La candidatura le queda Ya está Estamos listos Voten por mí Por espera Oye Pero hace un pedacito Un poquitito Nada más Porque ustedes van a volver Van a volver a cantar De todas maneras Tienen una sorpresota más Hacia el comienzo Nada más De su actuación Está calentando Un poquito el asunto Queremos ahora Presentarles a nuestro Marco musical Que nos trae Soledad de mí Soledad de ti Del maestro José José Con todas maneras Y saben que Les cuento Que yo interpreté Por primera vez En el festival de Suyana Y gané con este tema Eso Tendrá que repartir Tendrá que repartir Tendrá que repartir No me queda Pero me queda Una gran alegría Porque este fue Uno de los baches Más hermosos creo yo De Esconcia Jadío Lo vamos a escuchar En la dulcísima voz De Sofía Buitrón Y el acompañamiento Del marco estable musical Adelante Soledad de ti Soledad de mí Vivo entre medianoche Y madrugada Y así quisiera siempre Yo seguir Tengo miedo Que llegue la mañana Y me obligue a ir a casa Donde no quiero vivir Tengo miedo Tengo miedo De enfrentarme A ese fantasma Que me llama Y me reclama Y es mi propia Soledad Soledad De ti Soledad De mí Soledad De los que juegan Con los años Y así van De mano en mano Y no forman Uno Soledad De ti Soledad De mí Soledad De los que no saben De un beso Y el más puro Y el más tierno Que da un hijo Al despertar Soledad De los que se llena De bohemia Y se olvida De la esencia Del verdadero Vivir Soledad Soledad De ti Soledad De mí Soledad De los que juegan Con los años Y así van De mano en mano Y no forman Un hogar Soledad De ti Soledad De mí Soledad De los que no saben De un beso Y el más puro Y el más tierno Que da un hijo Al despertar Soledad Soledad El que se llena De bohemia Y se olvida De la esencia Del verdadero Vivir Soledad De ti Soledad De mí De ti De mí De mí Soledad Soledad De ti Soledad Soledad De ti Soledad 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 Y nos vamos, pero volvemos en minutos Con la secuencia, aquí hay talento en una y mil voces Tan solo fui un paso más en tu andar Hoy como me arrepiento, escuchen mi lamento Callejo de barrio, musmichita sueño Y hacen marchitos a la sombra de un rincón Una y mil voces Una y mil voces Una y mil voces se unirán Una y mil voces Una y mil voces Una y mil voces se unirán ¡Una y mil voces! Jugaste con mi vida, causaste mil heridas Tan solo fui un paso más en tu andar Hoy como me arrepiento, escucha en mi lamento Aquel gran hombre que yo amaba era un patán Hoy lo vi con ella en brazos Muy amante sin dudar Y ante ello hoy decido Tú a mi vida no entras más Fuiste muy cuidadoso, mentiroso y precavido No sospechaba nada, yo creía en tu verdad Tú conmigo tenías un lugar reconstituido Pero yo a ti te digo Vete con tu otra mujer Jugaste con mi vida, causaste mil heridas Tan solo fui un paso más en tu andar Hoy como me arrepiento, escucha en mi lamento Aquel gran hombre que yo amaba era un patán Lo vi con ella en brazos Muy amante sin dudar Y ante ello hoy decido Tú a mi vida no entras más Fuiste muy cuidadoso, mentiroso y precavido No sospechaba nada, yo creía en tu verdad Tú conmigo tenías un lugar reconstituido Pero yo a ti te digo Vete con tu otra mujer Vete con tu otra mujer Ay, vete con tu otra mujer Vete, vete con tu otra mujer Vete, vete Yo lo único que quiero saber de quién es esa canción Que ha sido pero profunda Brava Si querías Papelita, ¿cómo estás? No sé Vete con tu otra mujer Vete con tu otra mujer Oye, esa canción es de nuestro amigo Guillermo Pacheco Muy bien, maestro, en el piano Muy bien Pacheco avanzando Buenísima canción, linda canción Pero me encanta esa parte donde le dice Vete con tu otra mujer Claro, hay que jugar un poquito ahí con Con el sentido de las palabras Ah, por favor, Pamelita, por favor Porque es una niña, por favor Sorprendida me encontraba ¿Cómo estás, Pamelita? Bien, contenta de poder venir aquí al programa En esta oportunidad trayendo dos canciones Que nos permitan renovar y seguir Empujando el barco de la música criolla ¿Estás grabando un nuevo disco? ¿Qué planes hay? Cuéntanos Estoy en estas de ya por fin sacar mi primera producción Ya vengo creo que como tres años en lo vivo Pero así pasa, es normal Así demoran las cosas La ciencia, mamacita Claro que sí Y ahora sí, ya lo hacemos ya Pero mientras tanto estoy grabando algunas canciones por ahí también Sueltas para una siguiente producción Ya te voy a estar molestando, Marquito Muchísimas gracias Para poder contar contigo en esta producción Pamela, siempre sigues haciendo ese temita Bien lo sabía Claro, mala sombra Que tu amor, ¿cómo es? Era mentira Mira que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Uy, pero ¿por qué así? A esta hora no ¿Cómo has engañado a un cariño? A mí, te lo dedico a ti Mira, qué lindo tema, Pame, de verdad Nosotros agradecemos tu presencia infinitamente Porque sé que estás trabajando fuerte, fuerte Por asentar tu nombre, tu calidad y tu presencia en todos los escenarios Gracias, Pamela Gracias a ustedes por permitirnos esta ventana para poder mostrarnos Muchísimas gracias Bienvenida siempre, Pamelita No te vayas, queremos que nos acompañes para que veas esta secuencia maravillosa Que se llama Aquí hay talento Ajá, viene Miguelito Con el señor Luis, su padre, en la guitarra Miguelito, que nos dice ¡Ah! Un tema que no puedo creerlo Tu nombre y el mío De nuestro querido Felipe Pinglo Alba Aquí lo tenemos a Miguelito Con el señor Luis Pereira en la guitarra Para decirnos así Aquí hay talento En una y mil doces ¡Ajá! ¡Eisbo! Hola, soy Miguel Ángel Pereira Sacco Tengo 20 años Ahora les voy a presentar el tema Tu nombre y el mío Este es un vals que me llama mucho la atención Porque habla del amor, del desamor Vals de Felipe Pinglo Alba El bardo inmortal Sobre la húmeda arena de la playa Donde dejaste las huellas de tus pies Dibujé ansioso con amorosa mano Tu nombre y el mío Al mismo oír de la brisa de la tarde Prestose con la arena Sus átomos tan finos El viento se llevó Decepcionado he visto Borrarse una tras otra Las letras que en la arena Mi mano dibujó Y el romper de las olas Fue como carcajadas De burlón e ironía Para tanta pasión Y el romper de las olas Fue como carcajadas De burlón e ironía Para tanta pasión No es existir querer Sin podernos decir Que un ángel adorar Que más no pueda oír Mi mente al concebir Ideas de pasión Es loca en sus deseos Que exige al corazón La realidad nos trae Una desilusión Que atrofia nuestra fe Dando muerte al amor El remedio fatal Es querer sin amar Soñar con la mujer Por coquetear La realidad nos trae La realidad nos trae Todo de bien Nada permanece Las tradiciones Reviven cosas de ayer Y al esbrujo De las reminiscencias Obran en campo Intentando renacer Solar muriendo Desde paso a la quinta Hoy no hay portero Ni alambre para atender Y tus cifras cambiaron Por letras Y hasta el baño Y hasta el baño Tiene doble B Y tus cifras cambiaron Por letras Y hasta el baño Tiene doble B A la humilde quinta Reemplazó en la juicio Y su arrogancia No entendió Las confidencias del bordón Las criollas fiestas Tiene del vecindario Tienen pesis Peces Tapan la antena De un gran televisor A color Callejo De barrio Tus pequeñas sueños Y haciendo architos a la sombra de un rincón, mi rumor surtirá, va a gritar ocho pretensiones, tú eras sincero, mi viejo callejón. ¡Ajá! ¡Eso es bueno, querido! ¡Ay, ay, ay! Toma, que toma, así y así, así y así, así y así, toma, 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 toma. Todo de bien, nada permanece, las tradiciones reviven cosas de ayer, y no le brujo de las reminiscencias, cobran el mando intentando renacer, solar muriendo de este paso a la quinta, hoy no hay portero ni alambre para atender, y sus cifras cambiaron por letras, y hasta el baño tiene dos bebés, y tus cifras cambiaron por letras, y hasta el baño tiene dos bebés, a la humilde quita, reemplazó el gatillo, y su arrogancia detendió, las confidencias del bordón, las siguió ya fiesta en el vecindario, la pan, la antena, la cantela, el visor, la color rayo de barrio, tu riquito a sueño, te hacen marchitos a la sombra, de un rincón sin rumor, surtirás, masquitas con sus pretensiones, tú eras sincero, mi viejo gallego, tú eras sincero, mi viejo gallego, tú eras sincero, mi viejo gallego. Rosita, Rosita Guzmán, de Barranco primero, de Barranco. Ay, 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 de Barranco, qué vecino, yo vengo por aquí, Rosita Guzmán ha cantado del Callejón a la Quinta, de César Santa Cruz y Victoria, se acomodó Victoria, se acomodó. De verdad, Rosita, a mí me encanta, justo le decía a Bartola afuera, tu estilo de canto, tu forma en que interpretas es única, de verdad que es admirable, te felicito y a mí me encanta, me encanta y la paso súper bien cada vez que viene. Herencia, le vine al galgo, no sé por favor, nuestro tato Guzmán que pasaba y me decía, oye chiquita, yo te conozco de un lado, me decía, y sabía que era Bartola, amigo de mi padre de la cuadrilla, muchísimos años, Rosita, ¿qué estás haciendo? Dime en qué andas, Rosa, o en qué no andas. Lavo, plancho, cocino, salgo, salgo. Eso, qué bien. Es decir, va, y lo vengo, hago de todo. Sí, me dijo que te que es a palito, a crochetar, haciendo cejas permanentes, rizado de pestañas. Pestañas, pestañas. Una por una, una por una también. Y dice que es una depilación es con chocolate. Así que ella se de todo, Rosa, de verdad, estás en todos lados, estás en un gran momento. Muchas gracias, hija, muchas gracias a Dios, de hablarme de mis padres, que me ayudan en este momento a ser requerida, a ser contratada, ¿no? Un gran talento como el tuyo no se puede dejar pasar, Rosita. Tienes la voz, tienes la interpretación, tienes un repertorio que no lo tiene así ninguno de los criollos y lo sabes dar a manos llenas. Gracias siempre por estar aquí en una y mil voces. Gracias por aquí. Y por querernos hacer estos valses que nos llevan a toda esa reminiscencia tan bonita. Ay, 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 eso es, sobre todo. Mira, el marco musical está con una gana de irse. Ay, ya lo vi. De irse, pero te dicen los muchachos, no se vayan. Las haranes aquí en una y mil voces siempre. No, no van, ¿cómo se van a ir? Es que les da sed, pues mami, ¿quién se pone una agüita, algo? Alí, 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 alí. Ay, ay, ay. No, 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 no vamos, pero regresamos en un ratito más. De todas maneras. Regresamos, regresamos. Venimos con los chicos de D4 Saxo. Por favor. Sí, dime, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. No, te quiero. Venimos con los chicos de D4 Saxo, los cuatro del saxo, y van a hacer un, no, este, saca la mano. Saca la mano. Yo te vi que la habías puesto agarrándole la cintura de cuchara rosa. De Juan Chumbiaca. Regresamos con ellos aquí en una. Y mil voces. Y no va a ser Rosita. Si entre tus brazos yo me he perdido, fue porque en ti mi pasión nació. Y los brazos que nos unen, se llegarán a romper, que se acabe ahorita mismo, la existencia de mi ser. Una y mil voces se unirán. Una y mil voces se unirán. Una y mil voces se unirán. Una y mil voces. Tan solo recordándote, estoy ardiendo, tan solo imaginándote, vibra mi piel, estoy pensando en ti, ahora más que antes, que has impregnado en mí. Y no puedo olvidarte. Ya no lo dudes más, mi amor. Estoy ardiendo, tu imagen en mi mente está, como un retrato, quienes ya estoy deseando así, que estés conmigo. Pues en la dolorosa realidad, somos amigos. Tan solo amigos, pero abrigando este amor prohibido, si entre tus brazos yo me he perdido, fue porque en ti mi pasión nació. Tan solo amigos, y mis deseos viven contigo, si amar así no está permitido. Eres mi amigo, eres mi amigo, tú eres mi amor. Ya no lo dudes más, mi amor, estoy ardiendo, tu imagen en mi mente está, como un retrato, que necesito y deseando así, que estés conmigo. Pues en la dolorosa realidad, somos amigos. Tan solo amigos, pero abrigando este amor prohibido, si entre tus brazos yo me he perdido, fue porque en ti mi pasión nació. Tan solo amigos y mis deseos viven contigo, si amar así no está permitido. Eres mi amigo, tú eres mi amor. Tan solo amigos. Tan solo amigos y mis deseos viven contigo, si amar así no está permitido. Tú eres mi amigo, tú eres mi amor. 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 ¿Cómo el aplauso, el aplauso? Tienes tu barra, Patia, tienes tu barra, y entro con los músicos. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la música, Patricia? Bien, bien, yo encantada de estar aquí nuevamente en ese maravilloso programa que difunde nuestra música peruana, nuestra música criolla. Bueno, como puedes ver, es un tema completamente nuevo, con mucho sentimiento, inspirado por Patricia Fuentes, y que bueno, nos llevó a un festival, un festival internacional. Sí, y bueno, quedamos entre los primeros finalistas, yo muy contenta por haberme escogido para interpretar su tema, ¿no? Y bueno, así trabajando y cultivando nuestra música criolla, con todo el cariño y con toda la pasión que amerita. Eso es. No te vayas, acompaña, que vamos a presentar a unos amigos que tienen un proyecto maravilloso de saxo. Se llaman De Cuatro Sax y nos traen Saca la mano, Saca los pies, aquí en Una y Mil Voces. Saca los pies, Saca los pies, ¡Gracias! 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 Ah, y están los habilés en primera línea que nos traen Alma Mía de Pedro Miguel Arrece. Vamos a dejarlos un ratito aquí en una y mil voces. El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi pena. Al verme solo te diste y me olvidado, mi vida la haría yo arrancar. Mi vida la haría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme este dolor. No hay nada que calme este dolor. Fuiste tú todo mi ser. Mi amor todo te lo entregué. El amor que te profesó es el más bello, mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. ¡Vamos Willy Cano! ¡Vamos Willy Cano! El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi pena. Al verme solo tiris y olvidado. Mi vida la haría, la haría yo arrancar. Mi vida la haría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño. No hay nada que calme este dolor. No hay nada. No hay nada. Que calme este dolor. ¡Vamos! ¡Vamos! Fuiste aquí todo mi ser. Mi amor todo te lo entregué. El amor que te profeso es el más bello mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. ¡Vamos! Si los lazos que nos unen se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. ¡Vamos! 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 Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Lucho, Lucho, Lucho. ¿Cómo estás? ¡Osquitar, Precioso! ¡Pepe Mantero! ¡Se caza! ¡Se caza! ¡Se caza! Señorita, señorita, señorita. Porque todavía quiero que pase algo. Por si acaso se caza Osquita. ¡Se caza! Pero celebración va a haber contigo. No sé si Mantero tenga algo que decir. No, no, no. Mantero es testigo. Con arroz. Mantero quiere solamente con arroz, dice. Es arrocero neto. Cuando éramos menores de edad. Por esta canción vale decir que es de Pedro Miguel Arrece. Y que tiene una popularidad increíble. Creo que todo el mundo la canta en todos sitios. Y ese dúo maravilloso y ese sentimiento de tu padre con Arturo Zambocabero se hizo sentir con este tema. Así es. Yo creo que ellos hicieron, yo me atrevería a decir que ellos popularizaron este tema. Así es. Totalmente de acuerdo. Nosotros le agradecemos, agradecemos la presencia de ustedes aquí en Una y Mil Voces. Sabemos de todos sus quehaceres y que la difusión de nuestra música está segura en las voces. Y en la ejecución de sus instrumentos. Déjame agradecer de parte de todos los artistas que se dan cita cada día de grabación. A ustedes que llevan adelante este programa. Muchísimas gracias chicos. Gracias Pepe, gracias Soca, gracias Luis. Nosotros regresamos en Una y Mil Voces. Regresamos con algo que a ustedes les encanta y que nos han escrito. La joya criolla. ¡Caramba! Tremenda joya que se va a ver esta semana, pero tienen que quedarse ahí para poderla ver. Así que regresamos en Una y Mil Voces. ¡Oigame! ¡Ay, bolino! ¡El dueño del bolino! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Buen amantero! ¡Buena, loco, 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 que todos ganan en comida y la pena! ¡Una huella de chica! ¡Y hoy me dejas así, te alejas de mi lado! ¡No huella de chica! ¡Una huella de chica! ¡Una y Mil Voces se unirán! ¡Una y Mil Voces! ¡Ajá! ¡Una y Mil Voces! ¡Una huella de chica! ¡Una y Mil Voces se unirán! ¡Una y Mil Voces! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡ näijo! ¡ ¡Ay! ¡Oye, Marquita, Marquina! La gente está comentando el nuevo ritmo que está de moda Saca por todo tu pareja, ninguna chica se queda sola Este baile está convertido en legona fe en general Lo que vale toda mi gente, traigo mi cumbia original Lo que vale toda mi gente, traigo mi ritmo para gozar Que rico se dan los cuelos con la campana, también la coca Herencia de mis ancestros de África y Raya y Angola De Perú para todo el mundo, mi abrofo se empieza a pegar Con este ritmo sabroso, toda la gente se hace a bailar Con este ritmo sabroso, toda la chica, venga para acá ¡Comba! ¡Comba! Ahí está la gente del ISE gozando Aquí por ganar el viernes, una en mi ponte ¡Ajá! ¡Ay! ¡A decirlo bacana! Que rico se dan los cuelos con la campana, también la coca Herencia de mis ancestros de África y Raya y Angola De Perú para todo el mundo, mi abrofo se empieza a pegar Con este ritmo sabroso, toda la chica se hace a bailar Con este ritmo sabroso, toda la gente, venga para acá Vamos a bailar, vamos a gozar Que venga mi chica, venga para acá Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Ven día, ven día, ven día, mamá! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Qué linda, qué hermosa, qué buena que está! ¡Venga, vamos a gozar! ¡Venga, tu amiguita! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Venga, moviendo cintura, moviendo cadera! ¡Vaya, loco, vos, tujera! ¡Que todos aneren, que os vine la pena! ¡Una bulla, mi chica! ¡Te amo, mozada! ¡Te amo, mozada! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Tírame, tírame, tírame! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡A ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Ay, qué rico! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Qué rico, mamá! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Ven día, ven día, ven día, ven día, pa' acá! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡A profunda, mamá! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Bueno, plazo arriba, lea a su casa, marica! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡José de la Cruz! ¡Guajaja! No hay nadie como tu maestro, espectacular, ¿cómo estás? ¡Me gustó! Espectacular, me encantó Vamos a bailar, vamos a donar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Oye, qué buena canción, ese es un tema tuyo Es un nuevo tema que lo voy a poner ya pronto en un nuevo disco del maestro Julio Briseño Sí, sí, me lo hizo especialmente para mí Oye, pero súper pegajoso, yo te aseguro que va a ser un éxito, de verdad Yo creo que sí, yo creo que sí De todas maneras Estoy contento, gracias Julio Briseño Y así, siempre sacando nuevos temas, siempre poniéndome al día Muy pronto voy a poner mi Instagram Oye, sí, porque te falta, te falta un Instagram Me falta mucha cosa, ¿no? No, no, no Pero estás bien, Guajaja, estás con muchas presentaciones Con muchas novedades para nuestro pueblo Sí, todos los sábados ya tengo como 500 años ahí en el cascajal del INSE Así que nada, estoy contento Y ahí me salen fiestas, me salen de la fiesta para trabajar en matrimonios En cumpleaños, eso es lo que más estoy haciendo Te he visto el otro día en un baby shower también ¡Dila, sí! De verdad Me falta una primera comunión Guajaja es increíble De una ternura infinita Y de un canto contagiante Gracias, Guajaja por estar Gracias, Bartola Gracias, Marquito Todavía falta, todavía no te vas Todavía no te vas ¿Qué pasa? Ahora nos vas a acompañar Contigo vamos a presentar una secuencia que es maravillosa La joya criolla Joya criolla que hoy día la presentamos con los troveros criollos En este caso es una tercera etapa de los troveros Luis Garland, Mario Sánchez, te amo con el alma amigo Médico cirujano, esposo de una personita que pertenece a la casa Mirta Patiño También está el señor García Godos Y está en el cajón, Cuquín Canales Ellos nos van a traer de Carlos Gamarra El parisien tremenda joya Mario, te quiero Adelante 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 Ajá Ahí mismo En Francia hay un París Y en él se rinde culto al Dios Amor Esa es la tierra del placer Donde reina la mujer Con todo su esplendor En Francia hay un París Y en él se rinde culto al Dios Amor Esa es la tierra del placer Esa es la tierra del placer Donde reina la mujer Con todo su esplendor En el salón En el café Cuando se oye la cenota de un vals Al parisien Ahí se le ve Seguir el ritmo Con voluptuosidad En En el salón En el café Cuando se oye la cenota de un vals Al parisien Ahí se le ve Seguir el ritmo Con voluptuosidad Cuando rítmico ya le peleso Del vals El francés Es echarle un beso Por seguir la de su ritmo Que le gusta mucho más Cuando al rítmico ya le peleso Del vals Es echarle un beso El francés Es echarle un beso Por seguir la de su ritmo Que le gusta mucho más En el salón En el salón En el café En el café Cuando se oye la cenota de un vals Al parisien Ahí se le ve Seguir el ritmo Con voluptuosidad En En el salón En el café Cuando se oye la cenota de un vals Al parisien Ahí se le ve Seguir el ritmo Con voluptuosidad Me voy a París Me voy a París Y hay en tus ojos Con pites de amor Fuga se pasa La vida En París Entre mujeres Paseos y teatros Ahí se mitigan La pena del amor Entre mujeres Paseos y teatros Ahí se mitigan La pena del amor En el salón En el salón En el café En el café Cuando se oye la cenota de un vals Al parisien Al parisien Ahí se le ve Seguir el ritmo Con voluptuosidad En En el salón En el café Cuando se oye la cenota de un vals Al parisien Ahí se le ve Seguir el ritmo Con voluptuosidad Lucho Garland El carreta Jorge Pérez Forman parte de esta gran etapa De los troveros criollos Hemos visto un video Ya en una de las etapas Distintas De esta espectacular agrupación Cantándonos el parisien De Carlos Gamarra Justamente En esta secuencia Tan importante Como es la joya criolla Que la traemos siempre Aquí en una Y mil voces Ahora tenemos Otra joya Una joya joven Una chica Que apuesta Que viene trabajando Hace muchos años Que tengo la suerte De conocerla también Que avanzada criolla Y es Pamela Banto Y nos canta Aún no lo sé Escúchenla Aún no lo sé Aún no lo sé Siento un dolor Todo te lo di Todo te lo di Fui pareja leal Mujer ideal Tú lo sabes Pero no entiendo Hasta hoy Cómo es que te perdí Y hoy me dejas así Te alejas de mi lado No me abandones Te vuelven junto a mí Ay, 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 ay Corazón A quien defensa De la vida Pues se aleja A aquel señor ¿Qué puedo hacer? Aún no lo sé Qué desdicha Hay en mí Hoy no estás Junto a mí Te has ido ¿Qué más podías pedir Si todo te lo di? Fui pareja leal Mujer ideal Tú lo sabes Pero no entiendo Hasta hoy Cómo es que te perdí Y hoy me dejas así Te alejas de mi lado No me abandones Te vuelve junto a mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Saxo y percusión! ¡Hermosa combinación! ¡Hoy con D4 Marco y Bartola! ¡SIN CIAMOS! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Franco Laguna y después sentí ese atajo de negritos, esa cosa esa cosa que me lleva a esa chincha de adentro a esa complicidad del violín y la guitarra, que hermoso Ernesto, que hermoso María Elena yo sé que tus estudios son muy vastos imagínate en la Sinfónica del Perú yo estudiaba en Alemania y yo no estudiaba ni en chincha Ernesto, una cosa de loco es un swing cuéntame mami que todo ayuda para poder interpretar de la mejor manera nuestra música entonces por eso los estudios, pero sin el swing no somos nada y ahí tú eres la gran maestra no María Elena, y Ernesto que complicidad tan hermosa que cosa tan bella que bonito el momento Ernesto muchas gracias, nosotros lo único que hacemos es tratar de hacer lo que amamos que es nuestra música y celebramos la vida con eso es lo que queremos hacer gran guitarrista peruano autodidacta va por todo el jazz, el flamenco la música criolla con mucha autoridad y hoy día nos ha traído esta música negra que pensé cuando los vi a ellos dos solitos dije se podrá sin la percusión se podrá pero salió maravilloso me he quedado sorprendida chicos están despedidos pueden irse a su casa nos quedamos con Ernesto y con Marilena de verdad sus viajes me dicen que vienen en este momento de Atlanta me dicen que han llegado así es estuvimos en Atlanta acompañando a Cecilia Bracamonte y antes hemos estado en Europa tres semanas de gira con nuestro dúo con el disco también que tiene con el disco exacto nosotros hemos traído discos que queríamos regalarte porque hemos grabado dos discos el primero se llama con Garbo y Picardía y el segundo es qué lisura qué lisura qué lisura de gallina zamba como no ahora yo yo los voy a ver ahorita me los van a entregar pero para nosotros siempre que se haga música y música de tan alta calidad es un regocijo para los grandes yo siempre digo grande de edad no es grande porque me crean no 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 grande de edad que para mí significa que ustedes que están haciendo tanto camino hoy día con la música entre en estos productos tan finamente he hecho con tanto cariño he hecho gracias muchas gracias es lo que intentamos intentamos hacer tal vez una nueva propuesta hemos hecho este festejo intentamos de que no se extrañe un precioso instrumento como el cajón pero queremos queremos decirlo de otra manera una propuesta de solo guitarra y violín pero tú sabes que antes el violín en la música negrera siempre ha sido primordial y si no que lo diga el señor Bayumbrosio que todos sus temas eran con ese violín medio desafinado este está bien afinadito y entonces pero que ha calado en el ambiente popular realmente y nosotros hoy día lo hemos disfrutado y vamos a seguir disfrutando este magnífico dúo hoy día nos traen una marinera dicen vamos a hacer una marinera limeña canto a mi tierra no, no me digas no me engañes soy sensible tú sabes como me gusta la marinera Ernesto María Elena me encanta y yo dejo para deleite del público y también el mío el propio a Ernesto hermosa y a María Elena la bella en ese violín tan delicado que suena con tanta dulzura canto a mi tierra de Don Oscar Avilés Arco del Chimpún Callao gracias por estar acá mil mil gracias los dejo con esta marinera vamos a ver chicos ¡Gracias! 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 ¿Qué podemos decir? Se nos agotaron las palabras Se nos agotaron los elogios Pero sé que aquí está el disco Aquí está el disco Aquí, oh, qué Una checadita, por favor, maestro Una checadita Este es el primero Este es el primero Este es el primero Con garro y picardía Con garro y picardía que me sobra a mí Y el segundo ¡Qué lisura! ¡Qué lisura la que le sobra a Alejandra! Estos son los dos discos De mi querida Marielena Pacheco Que no tiene nada que ver con Pachequito Aquí en la coordinación Y nuestro querido Ernesto Hermosa Nosotros solo nos queda Agradecer tanto talento Tanta valía para nuestra música peruana Y que ustedes sigan difundiendo como lo hacen A veces no se necesita hacer tanta bulla Y en el extranjero los conocen tanto Y aplauden tanto nuestra música Gracias a ustedes Gracias, por todo el cariño Y por representar la música del Perú Aquí en este bello programa Muchas gracias Siempre voy a tratarlos con el cariño Que merecen gigantesco de verdad Porque para mí la música no debe acabar La música peruana debe continuar Y cuando hay valores tan altos Hay que resaltar su calidad Porque no hay que ser mezquino Cuando vienen talentos tan grandes como ustedes Muchísimas gracias Que Dios me los cuide muchísimo No se muevan Porque venimos en el siguiente bloque Con un chico que siempre dice a mí que chupo ¡Guajaja! Así que regresamos en una y mil voces Gracias, gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Una y mil voces, una y mil voces se unirán, una y mil voces. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Y Marco Romero nos trae... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Valentín! ¡Gracias por ver el video! ¡Valentín! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Escalte por ver el video! ¡Pero disfruta! ¡Gracias por verlo! ¡Confío Canadá! ¡Gracias vamos a ver el video! ¡Gracias профессионales! ¡Gracias por ver el video! ¡Oye! ¡Llevo un toñelito! ¡Que lo voy a mojar! ¡Guajalagua! ¡Ah! 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 ¡Guajaja! ¡Ven Perú para el mundo! Te voy a contar lo que me pasó, callar la piscina que un rebalón. Te mojó mi zapato, zapato de charol, seguí con la fiesta y se borrumbó. Cuidado, guajaja, se borra aquí. Mi negro lindo te vas a mojar, son cosas de negro, me siento feliz, igual con la chica yo me divertí. ¡Se cayó la piscina! ¡Eh! ¡Agarren al negro! ¡Que se ha vuelto maloco! ¡Vamos! ¡Guajalagua! ¡Esplash! ¡Ahora traigo mi ritmo! ¡Con un montón de cajones! ¡Que no pare la fiesta! ¡Guajalagua! ¡Esplash! Vente, yo traigo a la rumpa caliente, fíjate fin, que es amor de la gente, toda la nena con sus amorosos, mujeres, me van a matar. ¡Ay, que no bailes y canta guajaja! ¡Tiene sabor que a todos se canta! ¡Toda la nena con sus amorosos, me van a matar! ¡Uf! Este negro se cayó, se cayó. ¡Ay, mamá! ¡Si te caes, se levanta! ¡Ah! Este negro se cayó, se cayó. ¡Vamos! ¡Yo sigo pa'lante! ¡Como un elefante! Esto que canto es una realidad, y en un video que has hecho viral, todos comentan aquí y por allá, siempre guajaja nos pone a herar. ¡Que venga cuidado! ¡Me vas a mojar! ¡Socota de negro! ¡Me siento feliz! ¡Igual con la chica yo me... ¡Que venga! ¡Se cayó a la piscina! ¡Como! ¡Agarre al negro! ¡Que se ha vuelto más loco! ¡Guajalagua! ¡Esplash! ¡Ahora tengo mi ritmo! ¡Comitón de cajones! ¡Que nos pare la fiesta! ¡Guajalagua! ¡Esplash! ¡Este yo traigo la rumba caliente! ¡Y que te explique el amor de la gente! ¡Toda la nena con sus amorosos, mujeres! ¡Me van a matar! ¡Ay, que no baila! ¡Que canta bajaca! ¡Tiene sabor que a todos les encanta! ¡Toda la nena con sus amorosos, me van a matar! ¡Y bien! ¡Sube el volumen! ¡Y el bonito sabroso! ¡Todo repite conmigo! ¡El pechero se cayó! ¡Se cayó! ¿Qué quieren que te diga? ¡Llegó la bendición! ¡Este es mi suerte y cambia! ¡El pechero se cayó! ¡Se cayó! ¡Mira lo que pasa por un chabuzón! ¡Me siento más alegre! ¡Leíme! ¡El pechero se cayó! ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Bueno, vigente! ¡Oajaca le diste! ¡Gracias!